¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. Hoy quiero hablarles de un tema que es bastante sensible y quizás muchos de nosotros lo hayamos pensado, pero no sabemos cómo abordarlo. Y es el tema de qué va a pasar cuando nosotros no estemos con nuestro portafolio cripto. Cómo podemos proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos y dejar esta liquidez o este porfolio como una herencia. Ese es un tema que a mí personalmente como padre me llama poderosamente la atención y en el cual siempre he tratado de ver cómo mi legado hacia mis hijos lo dejo a través de un portafolio cripto. Buscando en esa línea me encontré con este proyecto UBD Network, que trae una plataforma específicamente para herencias. Es una plataforma confiable para herencias. Quiero que veamos este muy corto video para entender un poco mejor de qué va esto. Gracias. 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 Entonces, entremos en materia y miremoslo un poco más a fondo. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse, darle ese like, activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con toda la información de valor que les comparto en el canal. Entonces, ya entrando en materia, UBD Network, en lo que está basado es en un principio de cómo puedo yo dejar o utilizar mejor esta plataforma de herencia confiable, ¿no? Para todo lo que es la gestión de activos criptográficos autocontrolados que nos van a ayudar a crear nuestros propios scripts o lineamientos o última voluntad o testamento, como usted lo quiera llamar, de gestión de herencia y fondos para proteger estos activos criptográficos con la obtención de recompensas mientras se ejecutan, ¿no? Esto es como si usted tuviera un portafolio de acciones o oro, cualquier tipo de activo financiero y con eso establece y crea usted su propio testamento o su propia herencia. Y mientras eso se ejecuta algún día, pues va a seguir ganando una rentabilidad, va a seguir obteniendo unas recompensas mensuales y va a tener unos lineamientos absolutamente claros de cómo se ejecuta en caso de que ya no esté el titular del trust, ¿no? Esto es como el acuerdo, el acuerdo confiable. Entonces, este ecosistema maneja dos tokens. Un token de utilidad llamado VDN, que es el token que permite a los propietarios apoyar el ecosistema, convertirnos en guardianes y participar en los EPOX para recibir recompensas mensuales en VD. Y VD es una moneda estable con una paridad 1 a 1 con el dólar norteamericano. Es una stablecoin algorítmica que está respaldada por Bitcoin, Ethereum, Tether y DAI. Y, pues básicamente, esto también se puede dejar en un stake que está generando una utilidad mensual. ¿Cómo funciona esto? Entonces, está usted, si tiene la necesidad de asesorarse de un abogado, pues lo hace con su abogado y establece las directrices claras de su testamento o de la forma en que su portafolio cripto usted quiere que sea repartido o ejecutado. Esto entra en esta bóveda de Truss, de la plataforma Truss, con todas las directrices aseguradas a través de una private key. Y esto tiene, pues obvio, un fee de mantenimiento y de sostenimiento, backup, seguridad en la línea de tiempo. Y esto entra a una bóveda que es la bóveda de recompensas, el pool de recompensas, en donde va a entrar a ganar estas recompensas por hacer staking. Hay otras formas en las que podemos generar recompensas e ingresos con nuestro portafolio. Y aquí vemos que, pues, una de ellas es la bóveda de recompensas del Truss y la bóveda de recompensas del token de la stablecoin, con la cual se crean estos nodos y al hacer staking, pues, se obtienen unas recompensas y todo al final va a ser gestionado por la UBD Network. Entonces, hay tres tipos de actores que pueden participar en esta red. Están los guardianes, que son básicamente los que proporcionan la liquidez en la red y en el token de utilidad UBDN para validar el mantenimiento del ecosistema, recibir recompensas y estas recompensas están siendo recibidas y pagadas en la stablecoin nativa del ecosistema, que es UBD. Entonces, esta red unida de dólares o blockchain proporciona a los usuarios crear fideicomisos digitales. Esto es como si fuera un título de herencia o un testamento para administrar o heredar sus activos criptográficos, incluidos los NFT, con escenarios completamente diferentes que pueden crear o modificar ellos mismos. También están los stakers, que son personas que únicamente quieren utilizar la plataforma para obtener el APY por el staking. Y también están los titulares que quieren participar en la DAO, en todo lo que son las aplicaciones y la organización descentralizada para mantener el protocolo en equilibrio y comercio en los segundos mercados. Entonces, ¿por qué elegir a UBD Network? Es una herramienta que genera recompensas a partir del funcionamiento de la red UBD como un ecosistema. 50% de las recompensas de la red que provienen del mantenimiento del trust y las tarifas de transacciones de UBD que se compartirán entre los participantes del Epoch. Esta es la hoja de ruta. En este momento nos encontramos acá en la fase 3. Que básicamente ya se están liberando las recompensas de los nodos. Se tiene también este trust creado. Y ya hay, en este momento, hay una fase de acceso temprano a la versión a través de un airdrop que únicamente se puede acceder a través de un código de referido. El cual se los dejo en la descripción del video. Por si usted quiere revisar la información, utiliza este código de referido y va a obtener unos puntos de bienvenida para el airdrop. Para entrar en este acceso temprano, valga la redundancia, solo se puede a través de un código de referido. Entonces se los dejo en la descripción del video para que ustedes lo tengan. Integración con capa 2, con partners y la ronda A de financiamiento. Todos los que participemos en este acceso temprano, estaremos también participando del airdrop, como lo vemos aquí. El cual se va a empezar a gestionar en este mes de junio y va hasta diciembre del 2024. Entonces, ahí es donde vamos a poder participar. Y la forma de participar es bastante sencilla. Es dejando, depositando nuestro stablecoin, por ejemplo, con Tether. Usted hace el swap, ya lo vamos a ver, contra la stablecoin nativa de la plataforma. Este token UBD ya está presente en Bitmark, XT.com y Uniswap. Estos son algunos de los socios integradores, como Certig, que es una firma de certificación y de auditoría de control de calidad y control de seguridad de proyectos. De hecho, aquí les comparto la calificación que tiene el proyecto de UBD Network dentro de Certig es de AA. Es que una calificación AA está en el rango 11, en el top 10%, en el percentil, con una calificación de 88.54 sobre 100. Aquí podemos ver qué tan riguroso ha sido la evaluación y por eso Certig, al haber evaluado este proyecto, pues por eso permite ser uno de los socios integradores del proyecto. Aquí vemos a grandes como Galce, como Layer3, como Fault Finance, esta plataforma de identificación y gestión de identidad, a B-Comp, que está también bastante grande, Plexus, Uniswap, Ravi Wallet y Mars AI. Esto se dice acerca de UBD en los diferentes medios de comunicación, en Decrypt, en Hackernoon, Benziga, CoinMarketCap. Y esto es como lo más importante. Ahora, ¿cómo podemos ya participar? Una vez que con el enlace referido que les dejo en la descripción, usted se loguea y aquí dentro del tablero o en el dashboard, usted va a poder ver el token nativo y las stablecoins de ellos. Entonces, usted puede invitar a otras personas, una vez que usted ya esté registrado, puede ir acumulando puntos. Si usted conecta sus redes sociales y comparte la información, su enlace referido, pues va a recibir unos puntos. También puede hacer sus giros y ganar recompensas, incluida la stablecoin nativa. Pero aquí podemos ver también algo muy interesante y es que podemos hacer un swap de nuestra stablecoin por UBDN y con este stake vamos a poder participar de estos spin, lograr un giro por cada 500 UBDN intercambiados. Cada giro le otorga una oportunidad adicional de obtener bonos adicionales y multiplicar sus ganancias. Este staking debe quedar bloqueado por 90 días. Entonces, aquí con más de 500 dólares vamos a poder hacer este giro y aleatoriamente, pues vamos a caer en alguno de estas opciones y automáticamente en la opción que caigamos con el giro que podemos hacer, con 500 dólares podemos obtener un giro cada 24 horas. Se tarda unos 10 minutos para agregar un nuevo giro. Recuerde que los giros se actualizan cada 24 horas y estos giros acumulados le permiten ganar recompensas. Se puede hacer este giro, un giro de la suerte cada 24 horas. Y estos son el cuadro de recompensas y las redes sociales donde podemos, si queremos compartir esta información, vamos a obtener unos puntos que de esta forma es que vamos a calificar en el airdrop. Entre más puntos tengamos, pues más opciones tenemos de recibir un airdrop más grande. Esta es la tabla de calificación por giros, perdón, la tabla de calificación con base a todas las diferentes opciones con las que podemos participar. Con el enlace de referido ustedes van a obtener unos puntos de bienvenida y estos puntos pues les van a permitir ya posicionarse para el airdrop. En un total de... Estos puntajes nos van a permitir tener mayor opción y estos son como los listados hasta el momento de cómo va este puntaje o este dashboard. Nada, esto es todo lo que quería compartirles en este video. Es una forma bastante interesante para que usted se documente. Les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted pueda ver. Cuando vemos los fundamentales de UBD Network en este momento se encuentra en un precio de 3.80 dólares. Ha tenido un aumento bastante importante. Este es un proyecto que está bastante nuevo. Salió en diciembre del año pasado y pues ha tenido un máximo histórico de casi 6.30 dólares. En este momento se encuentra en la mitad. O sea, podría ser fácilmente un por dos. Todavía tiene un market cap desconocido porque está en fase de lanzamiento y con el airdrop que se viene pues ahí se va a terminar de consolidar. Pero vemos que tiene un movimiento cada 24 horas de 340.380 dólares y un total supply de 5 millones. Ese es el total supply que se tiene por ahora. Y aquí están pues el contrato para la red de Ethereum. Si usted lo quiere sumar a su MetaMask aquí lo puede mirar también dentro de dentro de la plataforma de Gecko Terminal para que usted pueda hacerle todo el análisis toda la información que usted quiera revisar antes. Recuerden que este es un proyecto que está orientado hacia cómo podemos dejar organizadas nuestras finanzas y sobre todo nuestro portafolio cripto en un momento en el que podamos faltar para que esto no se quede en una memoria bueno USB o en una hard wallet como tipo Ledger Nano nuestra SafePal o nuestra Tangent y nadie sepa qué hacer con eso. O sea, el problema es que muchas veces damos por sentado que todo el mundo entiende cripto y cuando revisamos en detalle son muy pocos los que nuestras propias familias entienden qué hacer con esto. O sea, no saben qué hacer con un portafolio cripto es más, ni siquiera saben cómo entrar y revisar cuánto hay. Entonces, pues yo he tenido la precaución de guardar estos repositorios en video para mis hijos pero también les he explicado muy bien cómo funcionan las wallets dónde está el portafolio en caso de que llegue a faltar qué hacer pero a mí me parece supremamente importante tener un protocolo como este esto es como tener un testamento post-mortem en el cual usted deja claro cómo se distribuye, cómo se entrega, cómo se administra, etc. su portafolio cripto y esto es algo de lo cual nosotros no estamos exentos hoy estamos aquí mañana no sabemos y es importante tener esto claro dejar las cosas lo más ordenado posible y sobre todo que sean usables en la línea de tiempo no que ese portafolio quede ahí enterrado como si fuera un cofre lleno de oro que el abuelo dejó enterrado en un lugar en el que no le dijo a nadie dónde estaba ese oro y se esté pudriendo porque nadie lo va a poder disfrutar lo va a poder usar entonces esto es como más pensando en un escenario como ese del cual no estamos exentos entonces espero que esta información les sea de valor nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos